Rotom, Floatzel, mira, aquí tenemos algo. Tenemos la carta número 105 de 122, esto ya es el suficientemente. Bueno, pues hoy vamos a ver una apertura de una ETB de Shining Fates. Y bueno, este canal la verdad es que no está enfocado a aperturas, la verdad es que de vez en cuando hago alguna y tal, pero realmente pues trata de otros temas más relacionados pues con el mercado Pokémon, igual temas un poquito más de inversión pues relacionados con Pokémon o coleccionismo y a ver, yo no soy ningún gurú, pero la verdad es que me gusta mucho informarme pues de cómo se mueven las cosas. O sea, me parece un tema súper interesante y bueno, pues la verdad es que todo lo que intento aprender, pues de toda la información que veo, la verdad es que hay muchísima. Lo que pasa es que sobre todo es pues para el mercado inglés, ya que está llenísima pues de gente que tiene muchísima más experiencia, ¿no? Pues que del mercado hispano, pues la verdad es que me informa muchísimo y al final pues saco mis propias conclusiones y pues todas esas cosas os las intento traer al canal pues para ayudar a la gente y pues no sé. Creo que son temas que son muy interesantes y que falta, ¿no? Este tipo de información pues en el mundo hispano dentro de YouTube. Así que bueno, pues de vez en cuando haré aperturas, pero sobre todo pues hago otro tipo de vídeos y si os interesa pues podéis pasaros, dar una vuelta por el canal y ver de qué va a dar tema y pues nada. Vamos a ver que tenemos aquí la guía de juego del Pokémon Trading Card por si a alguien le interesaría aprender a jugar, pues esta sería la guía. Luego tenemos pues un montón de productos súper chulos, por ejemplo esta guía de la colección de Shining Fates que nos trae estas cajitas, estas de TV siempre nos vienen con una guía de cartas, con las cartas que te pueden tocar, un poco también la definición de las cartas y tal, lo que harían supongo en el juego. Pero no, nosotros vamos a ir directamente al grano, que sería aquí, aquí empezaría la colección. Es una colección que no es muy grande, pero el subset que tiene es gigantesco porque son más de 120 Pokémon que te pueden tocar Shiny. Y bueno, pues hay muchos que podemos destacar, también tenemos algunos entrenadores Fular, por aquí hay más. Pero bueno, pues sobre todo pues Suikun y Charizard V Max que serían pues los mejores, la verdad. No puede ser que me estén llamando, voy a bloquear, espera, espera, espera. Bueno, aquí estoy otra vez. Que me llaman por teléfono y no puede ser. En fin, bueno, pues por aquí tenemos un montón de Shinies y aquí estaría un poco lo más tocho. Pues evidentemente el Charizard es increíble, pero bueno, pues también tenemos algunos Pokémon súper interesantes como Ditto o como Lapras. O bueno, pues depende del Pokémon que os guste porque estos son un poco Pokémon más nuevos. Y también tenemos la versión dorada de, pues, ¿cómo se llamaba este Pokémon? Eternatus. Eternatus V y Eternatus V Max. Así que bueno, pues vamos a darle caña a los sobres y a ver qué nos sale. Por cierto, dentro de las ETB pues también nos viene una promocional. En este caso, pues las colecciones que no tienen una Booster Box, como sería este caso, pues tienen una ETB con 10 sobres en vez de 8. Y, pues, con una carta promo. En este caso, pues es este Eevee V Max, que la verdad es que es una carta muy bonita, texturizada. Y vamos a abrirla y vamos a ver la calidad. Vamos a ver si nos ha tocado una buena carta o más bien no. Bueno, pues como podemos ver, está bastante... Está ok, ¿vale? No es perfecta. Está por aquí abajo un poquito ancha y por los lados también está un poquito... No está perfectamente centrada. Pero bueno, pues la carta está bien y por detrás no tiene puntos blancos, aunque también está descentrada. Por aquí abajo es bastante más gruesa que por aquí arriba. En fin, pues lo que toca, no siempre se tiene suerte. De todos modos, estas cartas hay que enfundarlas. Y aquí el consejito es que siempre que hagáis alguna apertura de cartas, pues tengáis las fundas preparadas para que no os pille el toro y, pues, protejáis vuestras mejores cartas. Así que, bueno, pues esta promo la vamos a dejar por aquí. Dentro de esta ETB también tenemos, pues, este código que es para canjear en el juego online. Así que os los dejo para vosotros, para el más rápido. Luego tendríamos 10 sobrecitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos han tocado 3 de Charizard, 3 de Dragapult, 2 de Toxtricity y 2 de Corviknight. Así que vamos a abrirlos en este orden y vamos a dejar para el final los de Charizard. Por cierto, dentro de la caja nos vienen un par de cosas más. Pues serían estos productos para jugar al juego. Estos separadores, pues para separar tus cartas dentro de la ETB si quieres, que se queda vacía y se queda perfecta para guardar tus cartas. Un taco con energías, pues para la gente que quiere jugar. Y unas funditas, pues para proteger tus cartas. Que, por cierto, estas fundas también se pueden vender si te apetece venderlas. Así que nada, pues vamos a empezar con la apertura, que ya está calentita. A ver qué toca. Vamos a ver. Bueno, pues a ver qué toca. El código os lo voy a dar siempre, ya que yo el online no lo utilizo. Así que me parece perfecto dárselo y que lo podáis aprovechar vosotros. En fin, pues vamos a empezar esta apertura con un Trapinch, un Nikit, Gossiflor, Cacnea, Kufant, Energía de Siniestro, Kramorant. La verdad es que este Pokémon, que es en verdad bastante feo, seamos sinceros, se le coge cariño. O sea, la verdad es que me está gustando bastante este Pokémon, curiosamente. Thuwake, como se llame. Roasted Sword. Como Reverse tenemos a Rowlet. Y como Ra tenemos a Zalude. La Reverse sería el lugar donde en esta colección saldrían las cartas Shiny. Así que si no sale una carta Reverse normal, es que no nos va a tocar ninguna del subset siguiente sobre. Código para vosotros. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Vale, pues tenemos a Grookey. Spoiler, aquí sale algo. En fin, Grookey, Morpeko, Spinarak, Buifel, Rowlet, que es la que nos ha tocado en Reverse, Energía de Fuego, Valguy, Dartrix, Roasted Sword otra vez. Ah, pero mira, no es del subset, es una normal. Tenemos a Snom como Reverse. Y como rara tenemos a Acrobat VMAX. Pues nada. Por cierto, las VMAX son texturizadas, así que aquí podemos ver muy bonita esta carta. La verdad es que mola muchísimo. Y por detrás está bastante bien, un poquito descentrada. Pero bueno, en concreto esta está también un poco descentrada. Bueno, pues lo que hay. Vamos a enfundarla, que esta carta no es una carta básica. Y vamos a seguir con el juego. Por cierto, yo las cartas las suelo enfundar en doble funda. La Perfect Size para la primera y la segunda, pues una Sleeve normal. Y con esto me quedo bastante tranquilo. Vamos a dejarla por aquí. Y seguimos con nuestra apertura, que aún nos quedan un montón de sobres. Bueno. El código. 1, 2, 3 y 4, 1 y 2. Vamos allá. A ver qué nos toca. Pues empezamos con otra vez. Trapinch. Nikit. Gossiflur. Cacnea. Cufant. Energía Psíquica. Zroki. Rotom. Floatzel. Mira. Aquí tenemos algo. Tenemos la carta número 105 de 122. Esto ya es el subset. Y en este caso tenemos a Rilabom V. Como pues. Nada. Shiny Full Art. Y luego tenemos a Volcanion, que no es holográfico. Bueno. Cosa es que decir. Está súper descentrada esta carta. Jope. Mirad. Por abajo es mucho más ancha que por arriba. Y por aquí también es más ancha que por la izquierda. Así que. Pues. Nada. Descentradísima. Por detrás está bastante bien. Aunque vuelve a estar descentrada pues por aquí. Esto pues seguramente sería como mucho un PSA 9 si todo lo demás está en orden. Pero bueno. Pues para coleccionar está perfecta. Así que vamos a enfundarla. Muy bonita esta carta. No la tenía. Así que bueno. Pues para la colección. Básicamente. La vamos a dejar por aquí. Todavía no nos ha tocado ningún Baby Shiny. Pero ya tenemos dos pues Full Art. Curiosamente. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Así. ¿Nos tocará algo más? Aún hay posibilidades. Bueno. Empezamos otra vez con Trappin. Si le gusta salir el primero. Shinx. Rowlet. Eevee. Que por cierto este arte es preciosa. Es preciosa este arte. Me encanta. Morpeco. Energía de hoja. De planta. Rotom. Roasted Shield. Nada, nada. Fluatzel. Como Reverse tenemos a Witzel. La Prevolución. Cosas de Pokémon. Y como rara tenemos a Dito V. Ok. Bueno. Pues otra vez tenemos el mismo problema de centrado. Y es que por estos dos lados siempre está un poquito más ancho que por arriba. Y por la izquierda. Pero bueno. Otra carta más para la colección. Pero bueno. La verdad es que yo no suelo. Bueno. No suelo no. Yo directamente no colecciono o no tengo interés en hacer Master Sets. Que sería la colección completa con todas las cartas. Yo más bien me centro en las cartas que más me gustan. Que al final son las que. Las que más me gustan. Y pues por eso me gusta coleccionarlas. Vamos a seguir con la racha. Que queremos más Shinies. Aquí queremos Shinies. Este set es para conseguir Shinies. Es lo que hay. En fin. Empezamos con un Witzel. Spinarak. Shinx. Un Coffin. Horsea. Energía de Metal. Otra vez un Rotom. Eldegos. Ah. Tropius. Tropius me encanta. Tenemos como Reverse a Eldegos. Y como rara tenemos a la entrenadora o el profesor Research. Así que nada. Un sobre frío. La verdad. Pero bueno. Pues esto también pertenece a las aperturas. Y es que muchas veces salen sobres fríos. Es lo que hay. Aún nos quedan cuatro sobres con este. ¿No? Uno, dos, tres, cuatro. Aún nos quedan cinco sobres. Aún nos pueden salir cositas. Así que vamos a ver. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Otra vez a Trappin. Si le gusta salir en primera carta. A Snom. Grookey. Spinarak. Shinx. Energía. Eléctrica. Eldegos. Cramorant. Roasted Shield. Tenemos como Reverse a Zipul. Todavía no nos ha tocado ningún Baby Shiny. Qué fuerte que es esto. Y como ahora tenemos a Cerude. O sea, otro sobre frío. Más frío que el hielo. Colega. En fin. Bueno, vamos a seguir. Que tampoco queremos que este vídeo sea infinitamente largo. Al revés. El código para vosotros. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. A ver qué nos toca. Bueno, ahora tenemos a Horsea. Spinarak. Rowlet. Morpeko. Evidentemente hay un montón de cartas que se repiten porque el set normal es bastante pequeño. Y el set... ¡Ay, bien! Tenemos a Sirfarge. Bueno, tenemos a Galarian Farfetch'd. Que es un Baby Shiny. Que es precioso. Me encanta. Y bueno, pues nada. Perfecto para la colección. Y como ahora tenemos a un Celebi. Que bueno, pues no puede ser el holo porque no tiene holo. Versión holo. Por cierto, esta vez el centrado nos ha tocado bastante bien. Así que contentísimo. Y por detrás está... Pues tampoco tiene puntos blancos y el centrado también está bastante bien. Así que oye, esta carta está bastante decente. Me gusta. Perfecto. Vamos a enfundarla rápidamente y seguimos. Así. Como tiene que ser. Igual no tenéis... Oye, tampoco tenéis por qué hacer un doble enfundado. Es igual... Pues cada uno. Esto es muy personal. Cómo quieres guardar tus cartas. Y realmente hay mucha gente que simplemente coge un slip y las guarda. O incluso la pone en un top loader. Yo me siento así cómodo porque las puedo meter en mi álbum. Y están como doblemente enfundadas para que no les entre el polvo. Pero bueno, pues cada uno las guarda como quiere. Venga, venga. Que aún nos puede tocar cualquier cosa. Un Cacnea. Cufant. Un Ibi. Wizzle. Yanma. Energía de agua. Un Rotom. Roasted Shield. Floatzel. Ay, tenemos otro Baby Shiny. Tenemos otro Baby Shiny. Y en este caso tenemos... Ay, a Duraludon. Qué guay. Se me ha cortado el vídeo, pero seguimos pues porque me he dado cuenta. Gracias a Dios. En fin, pues nos ha tocado Duraludon. Que sería el pseudo legendario de la octava generación. Espada y escudo. Y luego tenemos a Frostmoth como nuestra rara y es holográfica. Y bueno, pues en concreto esta carta también está muy bien centrada. Y por detrás no tiene puntos blancos. Está bastante guay. Así que yo contentísimo. Además es un Pokémon que me gusta bastante. Y bien, tiene un Shiny muy bonito. Así que perfecto, vamos a enfundarla. Vamos allá. Una doble enfundado para los Shiny. Que puede ser que en el futuro tengan mucho valor. Quién sabe. Y bueno, pues el Frostmoth como es una holográfica normal. Simplemente es una rara holo. Vamos a ponerla en una sleeve. Y ya vamos bien. Así que bueno, vamos a dejarla también por aquí. Y vamos a seguir. Que aún nos quedan dos sobres. A ver si nos toca alguna cosilla más. La verdad es que nos ha tocado de momento. Dos Baby Shiny. Y una Shiny gorda. Así que pudiese ser que ya no nos toque nada más. Porque los ratios es de uno cada tres o algo así. Así que bueno, pues será un poco la suerte que nos toque ahora. En fin, el código para vosotros. Espérate. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Vale. Creo que lo he hecho bien. Pero bueno, nunca se sabe. En fin. Pues empezamos con un Weasel. Spinarak. Un Shinx. Un Coffin. Horsea. Energía de lucha. Rusted Sword. Dartrix. Valgai. No, ahora tenemos una Reverse normal como un Cufant. Y como rara tenemos a las órdenes del jefe. Boss Orders. Que... ¿Para qué? O sea, si eres coleccionista te tiene que dar absolutamente igual una carta así. Y es mi caso. En fin. Y nuestro último sobre de Charizard. A ver qué nos toca. A ver si nos da suerte. Ay. Por cierto. También estaría guay que me tocara alguna rara increíble. Una Amazing Red. Porque todavía no tengo ninguna. Y las quiero tener todas. Evidentemente. Bueno, pues aquí tenemos el código. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Last Pack Magic. Tendremos suerte en el último sobre. Esperemos que sí. Nunca hay que perder la esperanza. Vamos allá. Un Snom. Cufant. Gruki. Buizel. Yanma. Energía de lucha. Gym Trainer. Floatzel. Team Yeltowel. Como carta Reverse o Subshiny. Tenemos. Oh. A Shinx, Reverse. Y como carta rara tenemos. Oh. No. Qué mal. Qué forma más cutre de acabar el vídeo. Pero bueno. En fin. Pues nada. Esto ha sido. Los hits de este. De este. De esta ETB. Ha estado bastante bien. Está en la media totalmente. Nos han tocado. Nos han tocado un par de. De. Bueno. Pues de hits. Del set normal. Una holográfica. Y luego pues tres del set. Pues de Shinies. Podría haber tocado bastante mejor. Pero. Estamos en la media. O sea que. Bueno. Pues bastante guay. Así que nada. Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego gentucilla. Adiós. ¡Suscríbete al canal!